Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Físicamente se agradece la presencialidad en este seminario que principalmente se ha desarrollado online pero la participación ha sido muy numerosa a pesar de esta tendencia a no vernos las caras. Así que gracias a todos por estar y gracias también a los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube en directo de la Fundación Pablo VI. Saludo muy especialmente a los miembros del comité director y de expertos que nos acompañan y a los miembros de esta mesa de debate que tendremos tras la presentación de las conclusiones por parte del director del seminario, Domingo Subrañes, que tan generosamente guía estos seminarios en los que la Fundación Pablo VI quiere alimentar una reflexión desde el humanismo cristiano ante todos esos retos a los que nos enfrentamos en el futuro. Gracias a todos. 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 de conclusiones y recomendaciones de forma superficial, forzosamente por la limitación de tiempo, y a su vez este documento es el resumen de 15 ponencias y debates correspondientes que hemos tenido a lo largo del año y medio desde diciembre de 2021. Las características de este seminario han sido, por un lado, el tiempo del que hemos dispuesto, hemos tenido tiempo para reflexionar, para intercambiar, para escuchar, sobre todo, y la composición multidisciplinar del Comité de Expertos y del Consejo de Dirección. Hemos seguido un camino inductivo, o sea, hemos empezado viendo cómo se transforma el trabajo efectivamente en distintos sectores de actividad para ir luego hacia problemas más transversales y agradezco mucho a los ponentes, a todos los ponentes, al Comité de Expertos, a los miembros del Comité de Dirección que están presentes hoy. Hoy, al contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, donde todos han participado activamente en cada una de las sesiones, hoy a los que han sido los participantes en el seminario, yo incluido, vamos a escuchar a otros. Hemos invitado a otros expertos, que los ha nombrado Sandra, para que comenten nuestras conclusiones. ¿Por qué? Pues porque este tema no está ni mucho menos agotado. Es una señal de que lo que esperamos es que siga, que aumenten los debates en este sentido, y este es uno de muchos necesarios para que vayan cambiando las ideas y las realidades. Son muchas ideas, muchas opiniones. Hoy solo un recorrido superficial. El documento está disponible, como se ha dicho, en la web de la Fundación, y haremos más adelante un libro en el que se incluirán las ponencias y las conclusiones. Los datos básicos del trabajo y del empleo en España son conocidos. Solo algunas cifras muy esenciales. De 47 millones de personas, el 50% de la población no participa en el llamado mercado de trabajo. O sea, es la mitad de la población activa, es la mitad de la población total, y de esa población activa un 13% está declarada como desempleada. O sea, y esta tasa es el doble de lo que es la media europea. O sea, hay un desajuste permanente entre oferta y demanda de trabajo en España, independientemente de los movimientos de coyuntura. Hay muchos jóvenes en paro y, por otro lado, se estima, según últimas cifras, unos 150.000 vacantes sin cubrir. Probablemente hay más. La población empleada son 20,4 millones de personas. Se distribuyen un 68% en servicios, un 27% en industria y un 5% en agricultura. Del total hay 3,5 millones que son empleados públicos, una cifra que está en aumento, como sabemos. 2 millones son autónomos y 3,5 millones aproximadamente trabajan en microempresas de menos de 10 empleados. El trabajo no remunerado es un hecho transversal que afecta tanto a población activa como a población no activa. Es principalmente femenino. Su contenido son cuidados a niños, ancianos, discapacitados. Se estiman 130 millones de horas anuales de cuidados no remunerados prestados por 16 millones de personas, de las cuales muchas tienen un empleo remunerado, o sea, en horas extra. Es cierto que parte de los cuidados se van traspasando poco a poco del ámbito no remunerado al ámbito remunerado. Y esto interesa a inmigrantes y a lo que alguien ha llamado las cadenas globales del cuidado. Entre los activos empleados hay una situación dual, antigua ya, pero que persiste. Sin entrar en cifras, hay por un lado trabajadores con empleos estable e ingresos fijos, con jornadas de trabajo que se van alargando, más allá de lo razonable, problemas de conciliación familiar. Hay un determinado círculo vicioso entre consumo, necesidades de consumo, coste de la vivienda, standing y las horas de trabajo que hay que incrementar para llegar al nivel requerido. Y por otro lado, trabajadores con empleos inestables o precarios, todos conocemos esta realidad, que las plataformas de empleo pues tienden a aumentar. Es una flexibilidad que para muchos es bienvenidas, porque tienen más libertad, pueden compaginar con otras actividades, pero para otros es una fuente de ansiedad. Del total de personas empleadas, se estima un 66% cobran menos de dos veces el salario mínimo interprofesional. O sea que hay todavía una mayoría de sueldos bajos. Hemos observado muchas veces el contraste entre trabajos considerados esenciales, reconocidos como esenciales, a menudo no bien remunerados, y trabajos inútiles o los bullshit jobs de Greber, o sea los trabajos que los propios titulares consideran como sin interés o sin utilidad. Hay trabajos que desaparecen por sustitución tecnológica, por otro lado faltan trabajadores cualificados en turismo, en construcción, o sea hay tendencias contradictorias. La desigualdad de ingresos está en aumento, según parece, a pesar de que el nivel general de vida, por supuesto, ha crecido, no solo por los ingresos, sino porque muchos productos a lo largo de los años han bajado muchísimo de precio. Nos hemos encontrado repetidamente con la pregunta de fondo, ¿seguirá el trabajo siendo lugar principal de realización personal y de participación en la vida pública, o hay que buscar esa realización en otras actividades? Al hablar de trabajo se tocan multitud de temas sociales o de dimensión moral, por ejemplo la natalidad, las relaciones intergeneracionales, etc. Por eso es tan importante el que en los diálogos haya una participación multidisciplinar. Hoy solo haremos alusiones rápidas a todas estas dimensiones, por supuesto que requerirían cada una de ellas un seminario separado. He agrupado en cinco dinámicas las muchas observaciones recogidas durante el seminario que determinan o influyen en la transformación del trabajo. Y una de ellas es la tecnología, evidentemente, pero no es solo la tecnología. Empezando por la automatización y la digitalización que afecta, por supuesto, a tareas rutinarias, a tareas administrativas, cada vez más también a tareas más especializadas que suponen uso de lenguaje y de razonamiento con la llamada inteligencia artificial generativa, resisten a este movimiento que va en aumento, resisten tareas más típicamente humanas, por supuesto, creatividad, las que suponen creatividad, improvisación, innovación, liderazgo. Desaparecen tareas y aparecen otras. El efecto neto en el empleo es incierto. De momento, en general, en países occidentales, quizá incluso en España, según un comentario que hace hoy uno de nuestros expertos, Mariano Guindal, en La Vanguardia, incluso en España, si se miran bien las cosas, estamos cerca del pleno empleo. Es decir, que de momento esta tendencia no parece tener un efecto neto negativo en el empleo. Hay un efecto negativo en sueldos en cuando la máquina sustituye el trabajo humano. Sin embargo, el efecto puede ser positivo cuando el proceso automatizado aumenta la productividad del trabajo. Por lo tanto, aquí también hay ambivalencia. La tecnología es imparable. Los operadores económicos son unánimes. Es decir, es impensable que una empresa deje de utilizar las tecnologías más avanzadas en cuanto sean económicamente sostenibles porque la competencia obliga a ello. La digitalización y el teletrabajo tienden también a difuminar las fronteras de la empresa. Cambia la institución, aumenta la subcontratación, aumenta el trabajo filán. Son grandes cambios y para muchas personas. La respuesta no puede ser los despidos masivos, la prejubilación masiva. Está claro que la respuesta está en la formación, en la formación para el cambio al que se ven abocados muchas personas. Pero ahí está todo por definir, o mucho. Es decir, qué formación, qué contenidos, quién paga, cómo se hace para que los propios trabajadores quieran formarse. Esos son cambios radicales y estamos todavía lejos de que se hayan entrado en la conciencia colectiva. En la mesa redonda volveremos sobre este tema. El proceso es rápido y, por lo tanto, también hay un riesgo de exclusión para muchas personas que se quedan fuera, que no pueden seguir el ritmo. Segunda dinámica la llamo el poder del consumidor o poder de la demanda. Antes, nos decía en el sector agrícola, pero es válido también en otros sectores, antes quizás se producía lo que se vendía. Se producía, no sé, perdón, el productor vendía lo que había producido. Ahora es al revés, ¿no? O sea, el productor produce aquello que podrá vender. El poder está con la demanda. Es decir, el ensamblador, la distribución, si hablamos de industria alimentaria, el consumidor. Estas producciones atraviesan cadenas de valor internacionales, transfronterizas. Los productos pasan varias fronteras antes de llegar al consumidor final. En ese caso, el poder está, según parece, en muchos casos, en la empresa líder que diseña el producto y controla su distribución. Mientras que la producción, que genera relativamente menos valor, se puede desplazar a otros países o a otras empresas. Es algo que hemos visto, por supuesto, mucho con el desarrollo de las industrias, por ejemplo, en China y en otros países. ¿Quién captura el beneficio en estas cadenas? ¿Se trata de un reparto desigual del valor añadido? ¿O se puede leer también como una contención compartida de costes para asegurar la continuidad de una empresa? Bueno, el reparto es una negociación. Es una negociación, al final, entre capital y trabajo, por supuesto, pero también entre distintas empresas, entre países incluso. La pregunta que se ha planteado muchas veces, y a la que no hay una respuesta definitiva, ¿estará dispuesto el consumidor a pagar más para que los trabajadores reciban una justa remuneración en todas las etapas? El poder es de los consumidores, en teoría, porque si pagan más pueden imponer estándares ecológicos y laborales, pero para eso haría falta un discernimiento en los consumidores difícil ante la presión publicitaria y la abundancia de productos. La normativa puede ayudar. La legislación europea, por ejemplo, prevé que las empresas de más de 500 empleados están obligadas a controlar en su cadena de suministro que las condiciones laborales y ecológicas son conformes con los pactos internacionales. Esto nos lleva a la globalización, globalización que no desaparece, no hay marcha atrás, pero cambia. Cambia por diferencias de costes laborales, cambia porque las normas cualitativas de descarbonización, por ejemplo, de condiciones laborales, introducen nuevas barreras en el comercio internacional y también, por supuesto, por seguridad de suministro. Pensemos en las mascarillas que venían todas de China. Es posible que se relocalicen algunas actividades industriales a zonas previamente vaciadas si siguen presentando costes comparativamente atractivos y un buen nivel de formación. En eso España está más bien situada. El turismo, sin entrar en detalle, el turismo, por supuesto, la agricultura también, el trabajo en estos sectores se ve transformado por razones ecológicas, globales. El turismo, porque hay límites físicos al número de vuelos, al número de cruceros. Los productores agrícolas, por supuesto, tienen una presión creciente sobre el uso del agua, el uso de fertilizantes, los residuos, es conocido. La globalización, los cambios en la globalización también suponen cambios para las personas y quizá habría que empezar por allí, pero es tema para casi otro seminario. Aquí tenemos, por un lado, la fuga de talento hacia países más avanzados, que conocemos desde España también, y, por otro lado, el deseo de tantas millones de personas de ir hacia países más desarrollados. Sobre todo esto hace falta una visión global necesaria, más allá de la lógica emoción sobre las vallas y los dramas de la inmigración ilegal. Otra dinámica es el cambio en el diálogo social. Estamos observando un creciente intervencionismo estatal en el diálogo social. Y esto trae consigo un cierto debilitamiento del diálogo social cercano, cercano a la empresa, cercano al lugar de trabajo. Hablando con sindicalistas y con patronales, hay conciencia de la necesidad de reformas para que los nuevos trabajadores, los nuevos contratos, los nuevos tipos de contratos, incluso los desempleados, estén realmente representados en las negociaciones. Pero, en fin, no podemos impedir un cierto sentido de deterioro del diálogo social, también por la polarización. Frente a ello hay un fenómeno muy positivo, y es que muchas empresas tienen una marcada voluntad de reforma humanizadora. Una reforma que hacen por razones de aumento de productividad, en primer lugar, por supuesto, pero también para mejorar la colaboración, mejorar la conciliación familiar, mejorar la situación, la satisfacción de los trabajadores en general. Aquí hemos visto en muchas sesiones los ejemplos de las cooperativas, que son, en este sentido, ilustradoras, porque los trabajadores allí son, por definición, protagonistas del cambio. Pero este movimiento, que existe en muchos tipos de empresa, no se limita a un solo tipo societario, sino que realmente se puede multiplicar, ampliar y merece apoyo decidido. Por último, la dinámica de las expectativas. ¿A qué aspiran, en el fondo, las personas? ¿A la realización en el trabajo o al tiempo libre? Por supuesto que hay trabajos dignificantes, muchos, vocacionales, no siempre bien pagados, pero, por otro lado, hay una tendencia a trabajar menos horas. Es una constante en la evolución del capitalismo, se puede decir, la reducción histórica, y continúa, puesto que se está hablando de la semana de cuatro días. Ante esto, algunos anuncian la desaparición del trabajo, tal como lo conocemos, a breve o largo plazo. Y, entonces, la cuestión es cómo remunerar a quienes no trabajen. Ahí el debate sobre soluciones más o menos autoritarias o impuestos, como la renta básica universal. Sobre esto no ha habido consenso en nuestro seminario. Frente a esta visión un poco apocalíptica, otros prefieren centrarse en el, digamos, en el medio plazo y promover las políticas de promoción del trabajo, no las subvenciones a la inactividad, como sería una renta básica universal. ¿Esto qué quiere decir? Las políticas activas de empleo, que en nuestro país están olvidadas, insuficientemente financiadas, mal organizadas. Tenemos ejemplos de otros países donde funciona mucho mejor el acercamiento de los servicios de empleo a las personas para buscar activamente puestos de trabajo. En el mundo católico existe, desde hace más de 100 años, una gran preocupación por la formación profesional, por la inserción en el trabajo. Y son iniciativas, son realidades que merecen todo el apoyo, que merece también acercarlas más a las empresas para que sean más eficaces. Sobre esto también volveremos en la mesa redonda. De todos estos debates, hemos sacado no menos de 46 recomendaciones que están repartidas en estos seis capítulos. No las voy a leer, les invito a mirarlas. Creo que ahí hay debate para muchos encuentros y muchas posibles medidas para traducir estas reflexiones en políticas concretas y en iniciativas públicas y privadas. A lo largo de nuestro trabajo, no hemos podido evitar una cierta confusión permanente sobre los conceptos del trabajo y del empleo, el uso de los términos a veces intercambiable. Al final hemos retenido una definición del trabajo en la Organización Internacional del Trabajo de 2013 que dice así, el trabajo comprende toda actividad realizada por personas de cualquier sexo y edad destinada a producir bienes u ofrecer servicios para uso de otros o para uso propio. Esta definición es importante porque se define independientemente del carácter formal o informal o de empleo o fórmulas distintas de remuneración y también independientemente de la legalidad de la actividad. Empleo y trabajo no son sinónimos. Sobre eso volveremos también en la mesa redonda. El trabajo, según esta definición que hemos visto, puede ser cualquier actividad que tienda a reducir algún tipo de escasez. No siempre remunerado. Y aunque no fuera forzoso en el futuro el trabajo para reducir necesidades básicas como ha sido hasta ahora, quedaría probablemente, es probable, un campo inmenso para el trabajo humano. El trabajo no remunerado ya representa hoy una gran significación social y aquí hace falta una visión global, no solo europea o no solo española. En el mundo, en muchos países en vías de desarrollo, el trabajo informal es una fuente de ingresos económicos mayoritaria en la población. En los países desarrollados hay una estrecha dependencia mutua entre población activa y población inactiva. Hemos visto que el porcentaje es más o menos 50-50. Este porcentaje no es inamovible, probablemente, puede variar. Puede ser que en el futuro haya menos gente activa. No es imposible. Pero yo creo que muchos, por lo menos yo, confiamos en una evolución natural de las formas de distribución de la renta más que en soluciones autoritarias que en todo caso serían hoy prematuras. Y para finalizar, hemos recibido sugerencias para una lectura cristiana de la transformación del trabajo. En esta visión, el trabajo tiene primero una dimensión comunitaria. Es un esfuerzo comunitario para mejorar el mundo antes incluso que una vocación individual. Desde Rerum Novarum, en 1891, León XIII, la doctrina social de la iglesia ha tenido un gran florecimiento. Voy a dar solo esos dos hitos. En 1891, frente a los abusos del capitalismo inicial, frente también a las tesis del marxismo sobre la lucha de clases, el Papa León XIII afirma dos principios que son principios de pensamiento y de acción. Por un lado, la remuneración justa y la función social, la remuneración justa del trabajo y por otro lado, la función social de la propiedad. Cien años más tarde, Juan Pablo II ha recogido en Centes y Buzanos, en Laborem Exercens, muchas ideas nuevas sobre cómo interpretar la transformación del trabajo hasta ese momento y en particular es entonces cuando le da cartas de reconocimiento a la economía de empresa. Dice sí, digamos, a la economía social de mercado, al beneficio como medición del desempeño económico y no a lo que llamaríamos el economicismo, o sea, la visión exclusivamente económica sin tener en cuenta todo lo que es el capital humano de la empresa y de la vida económica en general. Bueno, estos hitos han dado lugar a realmente un florecimiento de instituciones, de iniciativas, de empresas en todo el mundo a lo largo del siglo XX. Hoy nos encontramos, como hemos visto, ante unas realidades profundamente diferentes de aquellas. hay nuevos problemas traídos en gran parte por la automatización, como sabemos. La perspectiva provocativa, provocadora del fin del trabajo supondría probablemente una fractura permanente entre el mundo espectral del transhumanismo, de una humanidad conectada, aumentada, mejorada por la inteligencia artificial y el resto de la realidad y el resto de la humanidad que sería un descarte, como diría el Papa Francisco. Esta situación hipotética es inaceptable desde el punto de vista de una lectura cristiana. El fin del trabajo como obligación significaría también significaría en primer lugar probablemente la pérdida de un instrumento esencial de formación a la sociabilidad y a la responsabilidad. Y esto ya se nota de alguna forma en tendencias actuales. El fallo de una educación que menosprecia el esfuerzo y que no prepara a esa responsabilización necesaria ante los cambios. El consumismo que significa aislamiento social, individualismo exagerado y exposición a las adicciones. Una lectura cristiana pide mirar a un futuro de medio plazo sin perderse la polarización ruidosa del corto plazo pero sin perderse tampoco en las visiones apocalípticas del largo plazo. Se trata de aterrizar nuevamente y de actualizar el pensamiento social cristiano. Algo que es necesario, útil, una inspiración necesaria como lo fue en el siglo XX, a la vez empática y crítica, a la vez realista y profética y para ello hace falta análisis y diálogos. Por eso creemos que es útil el tipo de diálogo que estamos teniendo aquí en esta fundación y que merece la pena continuar. El reto principal, si quisiéramos resumir en una sola idea lo que hemos hecho en este seminario, se podría decir que ante los problemas del desempleo, del trabajo sin sentido, de la incertidumbre ante la precariedad, en vez de quitarnos los problemas mediante subsidios a la inactividad como estamos haciendo, se trata de promover mucho más con imaginación nuevas oportunidades de realizaciones en el trabajo. Y esto es un desafío hoy para la iniciativa empresarial, en primer lugar, pero también para los sindicatos, para el sector público, para la institución educativa. Gracias. 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 Gracias.